Ahí tiene a Kenia, quiere marcar a la Kenia con el dinero y con todo siempre. ¿Quién? Alfredo. Ah, a Kenia, eso es un mareo de él. Sí, en la mecánica, ¿no? Después todo el dinero cuando vende la casa es para esto, nada más. No, de casa, sí, a mí me dijo que iba a mandar dinero a los hijos. Ven para adelante y para atrás, Alfredo es un mecániquero. Hombre, no se le puede creer nada de lo que dije, menos más que los muchachos están en el lado. Alfredo me dijo el otro día, ah, sí, sí, claro, ahora, ahora que él... ¿Se acuerdan de nosotros si cuando estábamos en Cuba se pasaba un mes y ni nos llamaba? Ahora quieren, ahora están en el Yuma los dos hijos, imagínate. Ahora están en el Yuma los dos hijos. Ahora sí. Y tarde o temprano va a venir el Yuma quizás, porque si los dos hijos están aquí. No sé cómo, porque la cosa se está poniendo malísimo. Ni los cubanos pueden entrar por fronteras. Pero imagino que esos niños van a ser ciudadanos y van a querer reclamar a su padre algún día. Ah, bueno, algún día. El gobierno de Estados Unidos le va a dar la posibilidad a un padre que se una con los hijos. Sí.